Le ponemos mucho corazón porque sabemos lo mucho que significa para la gente. A partir de la necesidad de mantener esos rescates, se nos ofertan una feria en la universidad en la que estábamos y empezamos a buscar ideas de qué hacer para poder solventar los rescates que teníamos en ese momento. Entonces, encontramos la idea de figuras tejidas. Le pedimos a mi mamá que nos enseñe a tejer porque recordamos que ella sabe tejer y comenzamos a realizar figuras para ese día. Y en una de esas vemos un perrito, lo hacemos, la gente reacciona muy bien, al perrito nos piden más y más, y de repente llega una persona que me dice oye, ¿me podrás hacer a mi perrito? Y yo así, pues déjame intentarlo, vamos a ver. Y lo intentamos, nos salió muy bonito y más gente nos empezó a pedir. Empezamos haciendo un schnauzer y pues lo hicimos como es la raza, ¿no?, en general. Entonces a la gente le gustó, pero de pronto llega alguien y nos dice es que el mío es un schnauzer, pero es que tiene otros colores, ¿no? O es que en la barbita tiene como que otro tono y pues no sé si me lo puedas hacer. Y pues dijimos, sí, vamos a intentarlo. Entonces ya ves cuando nosotros empezamos a cambiar los colores, nos pasa él una foto de cómo es su perro y empezamos a ver qué colores lleva y cómo va y de esta manera los empezamos a personalizar. Para empezar la creación de un perrito, regularmente la gente nos manda un mensaje y nosotros le contestamos con una tabla de especificaciones que trae en general cómo es el perrito, sus tonos, su colita, sus ojitos, si gusta algún accesorio como un collar, un paliatatito. Hemos hecho hasta vestiditos, también les ponemos alitas a aquellos perritos que ya no están. Ponemos accesorios y dependiendo ya de cómo la gente nos marque lo que quiere, ya se les da una cotización y se realiza el perrito como ellos quieren. Nos piden mucho los llaveros porque llaman la atención que son muy pequeñitos y los peluches ya son para la gente que lo quiera a lo mejor un poquito más grande, no sé, para apapacharlo o para tenerlo en algún lugar especial, pero sí, es de 7 centímetros el llavero y de 22 centímetros el peluche aproximadamente. Recuerdo mucho una clienta que nos juzgó y nos pidió 3 llaveritos de su perrito porque había recién partido, pero ella nos encargó que le pusiéramos un collarcito que el perrito llevaba siempre con una madruguita, con un besantelito de abad y nos pidió que por favor lo hiciéramos como de buen humor, nos dijo por favor, pónganle toda su buena energía, háganlo por favor con mucho amor porque para mí significó mucho, entonces nos comentaba ya que ella era muy espiritual y nosotros pues lo comprendimos perfectamente y pues claro que lo hicimos con mucho cariño. Yo creo que sí nos buscan porque sí lo intentamos hacer lo mejor posible y lo más parecido posible y sobre todo yo creo que también por la causa que tenemos al realizar estos peluches porque parte de nuestras ganancias se donan a refugios o rescatistas independientes. Nosotros realizamos perritos, gatitos, hacemos pokémones, hacemos parejitas, también para este 14 de febrero estamos realizando parejitas personalizadas. De igual manera nos mandan la foto, una pareja nos manda una foto con la ropa que quieren que salgan o que hagamos nosotros sus muñequitos, el cabello y nos dan también señas, por ejemplo si en la foto no se ve algo también ellos nos dicen es que quiero que mi cabello sea chino por ejemplo y ya nosotros lo realizamos. Bueno, Dani Sart se encuentra, estamos ubicados en el bosque de la fotografía y bueno es más que un proyecto, siento que es como un sueño que empezó muy chiquito y poco a poco ha estado creciendo. Más que un producto, llaveros o peluches, creo que le vendemos a la gente sensaciones y emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!